Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alegué sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar la esperanza de volver, de volver a estar contigo Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, como sufro al recordar Gracias por ver el video